¿Cómo se utiliza el sistema tributario para resolver nuestros problemas de externalidades ambientales? En América Latina no utilizamos el sistema tributario para resolver nuestros problemas de externalidades ambientales. Entre ellos, nosotros, a diferencia de la OECD u otros países desarrollados, utilizamos muy poco los impuestos a los combustibles, los cargos por congestión, o incluso las tarifas para la recolección de residuos sólidos para tratar de disminuir los daños que generan estos males a la sociedad. En este sentido, esta es una oportunidad muy importante para tratar de destacar que, utilizando este tipo de instrumentos, podríamos, a su vez, recaudar un conjunto de recursos que nos permitirían utilizar para financiar distintas cosas en nuestros países, y, a su vez, reducir todos estos males que tenemos que enfrentar diariamente, mayormente en zonas urbanas, pero también en zonas rurales. Si comparamos los países de la región, nos daremos cuenta que en estos recaudamos muy, muy poquito en términos del producto, en promedio aproximadamente un 1% del producto con este tipo de impuestos, mientras que en los países desarrollados se recauda del orden del 2,5% al 3%. La mayor parte es la recaudación, bien he dado por los impuestos a las gasolinas, en la cual, en algunos países en América Latina, si bien estos son altos, siguen siendo por debajo de los daños que genera la externalidad, la contaminación atmosférica, la congestión, accidentes de tránsito, etc. Por otra parte, hay países en los cuales aún se subsidian estos combustibles y, por lo tanto, el daño es doble. Existe, por una parte, el daño generado por la externalidad en ausencia de subsidio y, además, se promueve, dada la existencia de este, un uso aún mayor al que debería darse. De esta forma, si corrigiéramos este tema y lleváramos los impuestos a los energéticos hacia niveles un poco más cercanos al óptimo, podríamos, por una parte, reducir los daños ambientales, los daños en salud y, por otra parte, mejorar también en temas de congestión y contaminación en general. Otra cosa que se utiliza muy poco en la región son los cargos por congestión. Estos cargos que se están empezando a utilizar en países desarrollados permitirían, con una tecnología que está a la vuelta de la esquina, cobrarle a cada vehículo por ingreso a las zonas de más alto uso durante las horas punta y así disminuir el costo en tiempo de viaje a la mayor parte de la población y utilizar esos recursos también para financiar o bien nueva infraestructura o mejoras en el sistema de transporte público u otras alternativas para que la gente pueda movilizarse. Este tipo de tecnologías hoy en día, con el uso de GPS, con las tecnologías satelitales que tenemos actualmente, ya prácticamente podríamos pensar que en los próximos 10 años debiera ser una realidad tanto en países desarrollados como en América Latina. Y, por otra parte, hay otro tipo de instrumentos que podríamos utilizar y que han sido utilizados en países desarrollados como cargos por la utilización de bolsas de plástico u otras cosas que tienen un costo muy pequeño, pero que pueden tener un impacto muy grande. Estudios recientes en distintos países muestran que cargos muy pequeños en el uso de bolsas plásticas, por ejemplo, logran reducir la generación de residuos por este tipo de bolsas. Y, por otra parte, disminuir los costos de limpieza de cuencas, de ríos y en general y otras cosas que tienen que ver con ello, que es posteriormente inundaciones porque se tapan los sistemas de drenaje con este tipo de cosas. Podrían ahorrarse un conjunto de recursos muy altos para los municipios, sobre todo para los municipios locales que son quienes están encargados de resolver estos temas en definitiva. Asimismo, también existen experiencias en Japón y en otros países desarrollados que buscan promover el reciclaje y, para ello, podríamos pensar en cargos distintos para la disposición de distintos tipos de residuos que permitirían, por una parte, financiar la disposición de estos residuos que son más complicados de tratar y, por otra parte, promover el uso más razonable y más racional de estos recursos. Gracias por ver el video.